Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cangué en el party, mala mía Siempre sigo así, todo usted lo sabía Así es mi vida Eso lo es mía Tú no lo vivas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida Eso lo es mía No importa lo que diga